Muchas gracias, porque cumplo 40 años de carrera el año pasado. Todavía estoy platicando, 40 años, desde 1981. Me di cuenta el año pasado, 2021, durante la pandemia, que el 2021 cumplía 40 años de carrera profesional. Aquí estamos, en el mundo. ¡Wow! Lejos de casa, pero muy contentos. Una canción que tiene que ver, vamos a hacer una pequeña recorrida por esas cuatro décadas. Prometo no tocar nada de Arjona ni nada, pero son cuatro décadas. Así que, ¿qué le parece si empezamos a volar un poco? ¡Vamos! 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 Mi amor, tú lo miras, nadie más, nadie sabrá. ¡Vamos! 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 Y hasta es Julia, pasará Nadie nos vendrá a buscar Todo está bien, ya vas a ver Quanto, quanto, cuatro, dos, uno, dos, tres Por el amor, por el amor, sal Salir, ya vas Si, por el amor, por el amor, sal Salir, escapar, ya parte hasta de ese lugar En el amor, en el amor, sal Salir, escapar, escapar, ya parte hasta de ese lugar Esa es Julia, no ovos, ni amor, sal Quiero alas Quiero alas América, América del norte, USA, California, Tierra, Tierra, Tierra. ¡Gracias!